Pero qué pasa gente, cómo se trata la vida, todo en orden, así me gusta, viendo esa Fire Emblem City Houses, estamos en Embar, todavía, sí, todavía estamos en Embar, nos estamos pasando canutas, hemos eliminado al caballero sanguinario, ahora tenemos que eliminar a Hubert, que está aquí abajo, aquí, aquí abajo del todo, y vamos a ir avanzando poco a poco, vamos a ir, vamos a ir hacia allá, no vamos a escatimar en nada, ponte aquí, usar arma, aquí empodemos a ti, pues te damos a ti, no pasa absolutamente nada, queda un problemita que solventar, que es esta bestia, pero bueno, yo creo, yo creo que en este turno va a caer, en este turno va a caer, Marín se va a recuperar su vida estupendamente crítico, este se va para el suelo, y ya estaría, ya estaría, vamos a ir yendo hacia abajo, vamos a ir yendo hacia abajo con todo este equipo, eso, por ahí, y ahora, por este otro lado, pues solo queda... vamos a ver, espérate, llegas ahí, llegas ahí, llegas ahí, y llegas ahí, este con el hacha llega hasta ahí, ¿vale? pero si ese con el hacha llega hasta ahí, voy a acercar a esa mira un poco, luego la va a ir y le voy a acercar por este otro lado, y te pongo ahí, y ya tenemos, tenemos campo de visión, tenemos campo de batalla por delante, tenemos ciudad, ¿vale? tú, cúrate, tú, silenciado, no quiero que ataques, no me apetece en absoluto que ataques, compañero, así que cállate un ratito en la boca, ¿vale? así me gusta, en silencio, y ahora, por aquí, flame, lo primero, lo primero, lo primero, tú, tú, tú eso, tú eso, vale, perfecto, 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 P-E-R-Efecto, y lo que yo ahora espero es no arrepentirme de esto que voy a hacer, aquí, volado, esperar, tú, llevas un axa, caballero bastión, vale, objetos, no serás tan imbécil como para venir, ¿no? a lo mejor sí lo eres, a lo mejor sí lo eres, pero bueno, yo no te juzgo, compañero, yo no te juzgo, si eres tonto, adelante, no, no es tonto, no se mueve, este sí se mueve, este va por Samir, tiene un 15% de golpe, muévete por aquí, Lorenz, ya está, les toca a ellos, ahora los turnos se están pasando mucho más rápido, mucho más rápido, vale, que viene, que viene, nada, ni lo ha, ni la, ni la ha rozado siquiera, cuidado, vale, sí, sigue pronto, se movía hacia delante, vale, pues vamos a hacer escabechinas, vamos a hacer escabechinas por aquí, por un lado, nos quitamos de en medio, a ese soldadito imperial, al acorazado, no, lo que no tendré con magia, como está mandado, es que se le ha puesto a tiro, se le ha puesto a tiro, no puede ser más invencil, el pobre, esa te la comes, esa te la comes, ignición, vamos a guardar ignición, vamos a guardar esa ignición para, eh, para GV, se la merece más que nadie, cuidado ahí, vaya, me ha picado, vale, los guerreros tienen poco porcentaje de acierto, pero si aciertan es que te dejan, vamos, te dejan listos de papeles, lo dejan listos de papeles, vale, este por dos le mata, pero no voy a hacerlo, porque, porque prefiero, prefiero hacer esto otro, la verdad, prefiero retroceder a Samir para curarla, ahora, con flame, subes ya al 40, hija, subes ya al 40, es una Budao, bien, perfecto, me gusta, me gusta eso, vamos a Ignatz, vamos a Ignatz, que grande Ignatz, que grande, que grande, sube al 37, buena subida, buena subida, me voy a guardar el último silenciar, para ver si le doy a Hubert, si yo logro dar a Hubert, con ese silenciar, pues a pedir de boca a todos, a pedir todo de boca, ponte aquí delante, ya ves, las medironas, sí, pues ya está, ya estaría ese turno, madre mía, que hostia me acaba de dar, que hostia me ha dado, que hostia me ha dado, te vas a arrepentir esto, maldito, esto, esto es inhumano, esto, lo de esta mujer, es inhumano totalmente, darle 44, a otro mago, es que es increíble, sigue subiendo en magia, está rota, está rota, pero rota, como la base aérea de rota, pues igual tío, lo mismo, ¿cuántos fortaleceres? me quedan tres, usa uno, y ahora vamos a ver, por aquí, tú, Marían, te vienes por acá, puedes apegar a alguien, no lo sé, creo que sí, pero bueno, vale, vale, eso sigue caminando hacia su muerte inexorable, vale, vamos a sacar de aquí esta peñita, pero Marían, a ver, atacar, silenciar, no, no llegas hasta Hubert, todavía, ya me da más, que menos, me da lo mismo, Plain, por favor, que treparte, Plain treparte como nadie, Plain treparte también como nadie, está en el 34, no es como la X-E-A, le faltan siete niveles para llevarlo donde X-E-A, pero bueno, es bastante buena, 38 de resistencia, 38 de resistencia, es, se dice pronto, se dice pronto también, vamos a hacer una cosa para atraer a Hubert, porque con 38 de resistencia, 38 que tiene de resistencia Plain, de verdad, es que va a ser tremendo esto, va a hacerse así, va a hacerse así, vamos a acercar al resto, porque si Hubert es tan indéctil, como para acercarse aquí, habiendo tanta gente, es que no era tan listo como pensaba, no lo era, ya estaría, ya estaría, ya estaría, venga Hubert, ven a por mí, casi me da el asio a matarte, ni siquiera tu muerte, no da significación alguna, hostia tú, menos mal que he puesto a Plain y no a otro, le quedan unos rayos, le quedan unos rayos, le quedan solo unos rayos, de lo que te digo, que los gasten, que los gasten, gasta los rayos, gasta los rayos, gasta los rayos, compañero, menos mal que no le ha sido el crítico, menos mal que no le ha sido el crítico, porque si le hagas el crítico, es que me voy, me voy de aquí, tú, tú, de verdad, que complicado eres, eh, Rafael por aquí, vale, queda de aquí, ahora, Cloth, técnica, oportunista, arco de plata, métele, why not, why not, why not, métele, métele, está perfecto, perfecto ese rayo, muy bien, muy bueno, muy buen ese rayo, tengo la de tope, no me va a matar, no me va a dar un golpe, es absurdo, no puede hacerlo, no puede hacerlo, verás como matas a mí y yo, es que, en serio, ahora si puedo hacer esto, puedo acercarme un poco, aquí le bailamos, venga, Loren, Loren llega, Loren llega por él, Loren llega por él, de un fuego se lo revienta, de un fuego se lo revienta, adiós, adiós, uno menos, está muy compacto el nivel, Loren, está muy igualado en todos los atributos, adiós, es prudente, a la ruta del reino, en la ruta del reino, y en esta edad, no, no, Vale, pues resulta que tengo que dar un rodeo por aquí Para llegar hasta donde está Gilbert Tengo que dar un rodeo Bueno, pues nada, pues dejo el capítulo aquí Dejo el capítulo aquí y en el próximo ya vemos Nos limpiamos a Gilbert del mapa Y vemos lo que sigue Nada más, nos va bien Tiene que pasar un auténtico catástrofe para que no Venzamos aquí, ahora sí Nos vamos Y nos vemos en el siguiente Adiós